Buenas, una vez más de pesca. Esta vez venimos al Pirineo catalán, a pescar el río Garona. Como veis baja bastante bien de agua, ya sé la época en la que estamos, que es agosto. Y el caudal este, vamos, el caudal va perfecto para mí. Va a ser un cauce natural que no lleva presas ni nada por encima. Va ideal y no porque haya llovido y tal, porque ayer estuvimos y no había caído ni gotas. Y iba igual. Así que este es el caudal normal por esta fecha. Y la verdad es que va bastante curioso. Estuvimos ayer mirando un poco el tema de los cotos que tenemos, investigándolo un poco y tal. Y las truchas creo que lo vamos a tener complicado porque, joder, nos veían a kilómetros, nos sentían y todo. Sin vernos nos sentían. Así que veremos a ver, a ver qué tal. Y la verdad es que vimos las truchas bastante curiosas. A ver qué tal sale el día y ya ver cómo son las truchas de aquí, del Garona. Este también se viene hoy de pesca. No sé qué le pasará. Pero no se va. Con el día que hace creemos que está a recibo. ¡Mirala! ¡Pues qué bonitas! ¡Qué bonitas son! Bueno, pues la primera del día. Nada más empezar, pinta bien arriba. Y mirad qué preciosidad detrás. Con las aletas, como si fueran salverinos. ¡Qué bonitas son machos! Bueno, y lo que no os he dicho, voy con Tandem. Voy con una oreja de liebre arriba del 16. Y abajo una faizán. Sin cabeza de tuchero ni nada. Y es lo que llevo. Mi padre yo creo que va a poner a mí. Así pescamos. Así probamos con todo, vamos. A ver qué es lo que nos da mayor efectividad. Mírala, está allí. Mírala, está allí. Mírala. 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 Si no hay pasto la niza porque a seca, es muy subjano. ¡Mírala! está viendo esta chiquitilla 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 ya está viendo esta chiquitilla esta chiquitilla no se acaba está viendo esta chiquitilla que bonitas son con la cola blanca que graciosa ya, soltala que salió un poco rato joder que ha sido cuestión de dos minutos pues ya nos podemos ir para arriba porque aquí hay buena gana si baja negra y llena de hojas y llena de todo eso es la chiquitilla eso es lo que te digo del río que hay por encima donde hemos pescado antes seguro que va limpio porque el río desemboca por abajo porque el río desemboca por abajo y ya no llevamos un ratillo dando vueltas por ahí y hemos comido y vamos a darle ahora a ver que tal a ver si siguen igual que esta mañana o se han parado porque yo ya he perdido la cuenta esta de las que llevamos esta insectadito esto de crucha y de buenas mi padre ha sacado un par de ellas yo una a robo espero sacar una buena esta tarde así que nada ahora voy a meterle un peligón gasolina con la cabeza plata abajo y arriba y meteré una paisa con cabeza naranja con bufanda naranja y cabeza cobre a ver que pasa mi padre pondrá otra y nada voy a esperarlo a ver si viene y nos metemos en el río mirala, ostras que buena y no que con la cabeza naranja perdido un gasolina cabeza plata está bonita mírala a ver, aquí tiene que haber algo vamos, cuando se ha empezado a enturbiar no creo que hayan picado habrán parado porque es que la verdad que se ha empezado a enturbiar y no hemos aspirado pero yo creo que ahora viene bien que esté un poco turbia que se vaya grabando poco a poco porque la verdad es que son truchas que te ven a kilómetros y con el agua así seguramente que nos dejen que nos acerquemos un poco más así que yo creo que de bien está bien mira acá se soltó la sacadina se soltó la sacadina pero están saliendo ahora más grandecitas de las pequeñas todavía ni rastro nada esta fue buena Gracias. No está más. ¡Mira! Joder, en tono blanco, ¿eh, cabrón? Ahora sí que están saliendo. Bueno. Ahí hay una horda. ¿Sí? Ahí hay una horda. ¡Mira! He dicho que había una buena Vaya truchas macho 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 Ya no creo que pesque más, aunque ya vienen unas horas de luz todavía, pero bueno, ya está todo hecho. Tengo pesca un montón. Ya hemos perdido la cuenta los dos. Y nada, no creo que ponga todas las capturas en el vídeo porque van a ser muchas, así que iré poniendo algunas capturas de los tramos que hemos ido pescando para que los veáis. Y nada, eso es lo que haré. Así que nada, ya nos vemos en la próxima. Hasta otra.